¿Qué es la red Innova? Hace seis años fui a la primera red Innova en Madrid y fue una ola de entusiasmo de entender que Latinoamérica empezaba a estar integrada y mañana al tenerla en Buenos Aires y hoy especialmente estar acá en la Embajada de Estados Unidos cuando los emprendedores íbamos a Estados Unidos y nos decían si íbamos a buscar trabajo es espectacular, esto habla del crecimiento que hemos tenido y la red Innova lo que significa para todos nosotros un lugar de encuentro, un lugar para elevarnos y el estar acá en la Embajada de Estados Unidos es parte de eso juntarnos un montón de locos y a partir de ahí crear nuevas cosas es algo como dijo Pablo indefinido que muta y que crece en realidad me interesa la gente que va a las charlas las charlas son muy interesantes pero las charlas están formadas por gente que los escuchan y eso produce nuevas ideas lo que me interesa es reunirme con la gente que va a escuchar a unos speakers increíbles como los que hay mañana me interesa predispbins